Mi nombre es Kimberly Pedro Sánchez y represento a Broadway Illusions. Broadway Illusions es una organización que actualmente ofrece talleres de teatro musical, que se incluye canto, baile y actuación a niños y a jóvenes. Pues nace en el 2011 y nace con esta ilusión de impartir estas clases y estos talleres a los niños y a los jóvenes. Precisamente estamos celebrando 10 años y a través de todo este proceso que estamos con la pandemia también estamos brindando otros talleres. Por ejemplo, ahora mismo se está dando un taller con un grupo de lo que es autocuidado y bienestar, que es muy importante en este proceso de la pandemia, además de las cosas que se están brindando de teatro musical. Yo creo que es bien importante porque a veces nosotros tenemos este enfoque de estar aprendiendo las técnicas, que si, todas estas cosas, pero yo creo que los valores, todos estos mensajes que llevan estas obras, yo creo que nos hacen un mejor ser humano a la hora de la verdad. Y yo creo que eso nos ayuda a nuestro crecimiento tanto profesional, tanto intelectual, y yo creo que es bien importante llevar ese mensaje y sobre todo a nuestros niños y jóvenes y al público que lo está viendo. Definitivamente es un escape. Para mí es un escape de dejar de pensar, no dejar de pensar lo que está pasando, pero despreocuparnos un poquito de eso y hacer lo que nos gusta y nos apasiona. Y dejar las preocupaciones un poquito a un lado y estar plenamente felices y contentos haciendo lo que nos gusta. Definitivamente es un escape, una relajación. Eso es lo que ha sido esto. Cuando nosotros comenzamos presencial, yo te voy a decir de honesta, a mí se me hizo un poquito hasta raro, porque imagínate, tanto tiempo virtual. Pero es que hasta los mismos chicos estaban tan emocionados, y ellos mismos lo pedían. Es que nosotros pues estábamos tratando de darle largas a ensayar presencial, pero de verdad hasta verle la sonrisa, ellos bien felices. Y se nota la diferencia, ¿no? Porque yo pienso que compartir y estar todos juntos es como que bien importante, ¿no? Y sí, yo sé que poco a poco, poco a poco ya vamos a estar, ¿verdad? Yo sé que esto, yo espero y todos esperamos, ¿verdad? Que esto ya se normalice y podamos ya, ¿verdad? Estar ensayando ya toditos juntos y no estar divididos como estamos ahora. Siempre va a ser difícil no poder treparse en las tablas y hacer el trabajo completo, pero yo creo que la pandemia ha traído una bendición, es que nos ha forzado a buscar maneras de crear arte, sea como sea, buscar maneras de ser más creativos. Y cuando volvamos de verdad, las cosas van a ser mil veces mejor. Para este que estamos montando ahora, ya llevamos, yo diría que como poco más de un mes, ensayando, empezamos con ensayos virtuales y ahora fue que apenas comenzamos con ensayos presenciales con la cantidad de personas limitadas, tomando los protocolos necesarios, pero pienso que vernos era necesario, era poder hacer el teatro que nos gusta y practicar esas escenas que cada uno presente nos ayuda mucho más en el crecimiento y desarrollo de esta pieza que estamos montando ahora. Pues de la compañía, pues son cariñosos, ellos de verdad nos cuidan, nos importan, ellos ponen a nosotros sobre todo y también ponen nuestra diversión, nuestra experiencia en canto, actuación y en baile. El teatro musical en particular, ¿verdad? Yo creo que es magia, ¿no? Y incluye tantas cosas, canto, baile, actuación, la producción, la escenografía, las luces. Es algo tan hermoso cuando uno lo ve, ¿no? Y ve ese resultado final. Y ver esa satisfacción de esos niños, ¿no? De cumplir esa meta, ¿no? De tantos meses ensayando y verlos ahí, ellos escuchar los aplausos. Yo creo que yo no soy actriz, ¿verdad? Pero yo siento que yo sé que esos niños y jóvenes, cada vez que las personas aplauden, debe ser algo grande. Y decir, wow, esto lo hice yo, ¿no? Lo hicimos, porque es un trabajo colaborativo, ¿no? Hicimos esto nosotros, qué lindo. Mira cómo el público se lo disfruta. Y, ¿verdad? Y se lleva ese mensaje que queremos, ¿verdad? Dar. Yo creo que sí, es algo, ¿verdad? Bonito.